Cuando las noticias no muy gratas disipan las esperanzas de un mundo mejor y la economía familiar se siente cada vez más golpeada un trabajador santiagueño dio la nota y se convirtió en un ejemplo para todos Ha sido protagonista de una historia de la que todos hablan Sí, sí, del muchachito este que andaba descalzo y desnudo levantado en el barrio Autonomía, ese día de frío Días pasados, cuando el frío se hacía sentir en la madre de ciudades un chofer de colectivos fue protagonista de una historia que merece ser contada y por sobre todas las cosas, imitada El trabajador se solidarizó con un pasajero que sentía frío, hambre y estaba descalzo El colectivero del que habló el país se llama César Silva y todos los días conduce un colectivo de la línea 114 trabajo con el que mantiene a su familia Yo le pregunté, ¿que tenía frío? Sí, 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 hambre Y como este colectivo tiene calefacción, el último que han traído se sentó ahí, bueno, para allá, me saqué mis camisetas, me saqué la idea y le compré unos cosas allá en el César, en la avenida Guirre ¿Y por qué? ¿Cómo surge esta idea tuya? Porque todos los pasajeros que venían subían aquí y lo miraban y decían que no puede andar así que ya son dos que suben así o sea, sin ropa, así y dice gente y él, dice que tenía hambre Yo los veo, más generalmente los veo aquí en la calle y por todo no se puede hacer y bueno pero él sí, él me acompañó hasta la noche encima todavía le pregunté a Carlos, ¿qué van a comer? y me dice, ¿van a comer? ¿Van a comer? ¿Van a comer? ¿O pollo con papa quiere comer? y no, le dije, Carlos, yo no sé de dónde vive él creo que me ha dicho barrio Ushua, me dijo que vivía pero lejos de aquí cuando yo andaba en la línea 120 él sí, viajaba así, anda así en la calle ahora me pareció raro que ande descalzo descalzo y desnudo, estaba ahí fue frío y me acompañó hasta la noche ¿No dudaste en...? No, no, en ese momento no porque me pareció, hasta mí me sufrió y él quedó aquí porque el colectivo estaba calentito ahora es que era aquí ¿Te imaginaste que te iban a filmar y que iban a salir? No, yo tenía dos chicas le digo, vamos a comprar le venían dos chicas del escolar y le digo, ¿me puede hacer comprar? que le compremos una zapatilla o algo ahí le digo, sí, las chicas no han dudado se han bajado, me han acompañado total, la vuelta nos podemos bajar me ha dicho y se lo hemos bajado y me han comprado ahí por supuesto que lo harías de nuevo sí, sí, sí cualquiera, creo que cualquiera no sé, yo lo haría no sé, claro que la vuelta no sé, yo quiero agradecer y aquí yo lo haría no sé, yo lo haría que no sé, yo lo haría que la vuelta no sé, yo lo haría